Para la gente de Estados Unidos, que son los que mandaron el dinerito, a ver cielo rojo muchachos. Ay, déjalo para que te manden otro. Dile, mira, carnal, cómo ya está este, dile. Dile, 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 carnal, a ver, dile. Ay, no. Dile, a ver, qué dice tu hermana, Gustavo, qué pasó con un celularcito por aquí. Dile que sea. Un iPhone 7, por favor. Un iPhone mínimo, 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 mínimo. Ya escuchaste, Gustavo, eh. Tu hermana requiere de un iPhone 7 mínimo, dice. Y a ellos, ¿por qué les pusieron veladoras o qué? ¿Qué pasó? Dile, es que... Cariño, voy caminando, voy caminando, y no sé si se lo digo, se lo digo. Cariño, voy caminando, y no sé si lo digo, se lo digo. Que se acaba de llover, paisanos, se acaba de llover. Vean, acá estamos. Te traigo la huella aquí en los zapatos, vean, eh. Ahí lo dito, pero todos felices. Todos felices. Estuvo bueno el agua. Estuvo bueno el agua, de verdad que es una bendición que lleva. No estoy dormido, sueño quedamos los dos muy juntos. A un cielo, a un cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo es roto, me faltas tú. Vuelve, 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 vuelve a que yo te busque, si te encuentro, si te encuentro. Vuelve, 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 vuelve. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel año. Vuelve, 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 vuelve. Gracias amigos, gracias Un saludo amigo Otelio Gómez Un saludo amigos de la canasta oaxaqueña Desde acá de San Juan Taitipac, Oaxaca ¡Bravo!